¡Suscríbete al canal! 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 Baila como Juan a la Cubana, y el ritmo que se siente, estamos todos como cubos de matada Baila como Juan a la Cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juan a la Cubana, atrás se quita el ritmo, me tiene que mover igual que Juan Baila como Juan a la Cubana, y no baila la Cubana, no me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juan a la Cubana Baila la Ritmo Aca en una reviva con Juan, obvio que ya empezó a bailar Baila como Juan a la Cubana, como hace la tajuda Baila como Juan a la Cubana, y lashita comomiratura, mueva en general que necesitas de natura Conferno bailando pero reina donde quiera, porque mueve tu cadera Baila como cuento y lidera No baila la juana, no baila hasta las 3 de la mañana Baila como baila la juana 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 Gracias.